La orquesta de Cámara del Congreso de la Nación La orquesta de Cámara del Congreso de la Nación es un organismo profesional, musical. Actualmente es la única orquesta de Cámara profesional, oficial y estable en la ciudad y una de las pocas del país. La orquesta nació hace 29 años como un organismo juvenil de formación dependiente de la Biblioteca del Congreso de la Nación y con los años su condición se fue modificando y hace unos cuantos años ya es una orquesta profesional que depende de las direcciones de cultura de ambas cámaras. Creo interesante consignar que la orquesta en su temporada oficial tiene una selección de artistas invitados muy importantes tanto en lo referido a solistas, instrumentales y vocales como a grupos invitados, grupos populares o coros polifónicos y también directores. La orquesta tiene una enorme amplitud de repertorio y además de tocar el clásico repertorio para orquesta de cuerdas que es esencialmente un repertorio de obras de clasicismo, de romanticismo de principios del siglo XX también hacemos crossover con tango y otros géneros populares y nos aventuramos en la música antigua, en el primer barroco y también en estrenos de música contemporánea.